No Negroni, mami Bis Siempre pa' que vaya usted Martín Quiroga, ya sabe Castígame Dice Prepárate que voy a castigarte Voy a darte Por cualquier parte Prepárate que voy a castigarte Ya está chucho Voy a darte A que tú no lo haces como yo Demuéstrame todo lo que tú has Mentiroso, deja la payasa Tú hablas mucho, pero no haces nada Yo soy bien plenero Desde que nací Y cantando plena me voy a morir Y si tú quieres guerra Ven búscame a mí Pa' que veas como te mato Con carita de yo no fui ni ahí Prepárate que voy a castigarte Voy a darte Por cualquier parte Prepárate que voy a castigarte Ya está chucho Voy a darte Dice A que tú no lo haces como yo A que no, que no Demuéstrame todo lo que tú has Mentiroso, deja la payasa Tú hablas mucho, pero no haces nada Yo no soy bocón Y vengo aquí cantando Que fue lo que yo soñé Desde que estaba gateando Si no te gusta mi swing Y te molesta mi suerte Prepárate pa' correr Porque esto viene caliente Pariente Prepárate que voy a castigarte Y gante a mí Me sobra la garganta La tengo pa' castigarte Prepárate que voy a castigarte Y ahora tú vas a saber De dónde son los cantantes Prepárate que voy a castigarte Y tú llegaste Pero no clasificaste ¡Levantalo! A ver bocón Dime quién te lo contó Dime quién te ha dicho eso Que tú eres mejor que yo Que en la calle mando yo A ver bocón Dime quién te lo contó Dime quién te ha dicho eso Que tú eres mejor que yo Que eso se llama inteligencia ¡Quiró! ¡Fue horrible pa' la prensa! ¡Gracias!